El Congreso Mundial del Móvil dio inicio en Barcelona el lunes. Operadores móviles, proveedores de tecnología de redes, fabricantes de teléfonos y empresas emergentes de 200 países muestran sus últimos lanzamientos. En contraste, Nokia dio una mirada al pasado con el relanzamiento de su icónico modelo 3310, un dumpfond o teléfono tonto en comparación con los modelos recientes. Mirando atrás y recordando las memorias infantiles, están muy encarillados con él y fue hace 17 años. Así que hay toda una nueva generación de consumidores que valorarían algo como esto, por ejemplo como complemento para su smartphone o algo que pueden poner en su guantera. El fin de semana o en vacaciones pueden llevarlo a la playa fácilmente. El Congreso muestra en sus pasillos cada vez más vehículos, drones y otras aplicaciones. Es una referencia global, al igual que el CES estadounidense en Las Vegas. El Congreso Mundial de Móviles es uno de los eventos clave a los que necesitas ir para conocer socios potenciales, cuando se trata de colaboración, conectividad, que es absolutamente clave para el Internet de las Cosas. El Congreso de Barcelona espera contar con más de 100.000 asistentes y unos 2.000 expositores este año.